Preludio de primaveras. La primavera me llama y el invierno me saluda, gris oscuro en su partida y revueltas las orillas de las plácidas lagunas. El sol sale de puntillas inmerso entre la calima que no le deja brillar, oscuridad que palpita como una sangrante herida. Se asoma la primavera entre la niebla grisácea, tímidamente se asoma entre las nubes su cara, se reconocen los rostros con la claridad diáfana de las luces venideras. Asombrado el mundo queda con su ardorosa presencia, rayos de luz que alimentan. La faz se torna más cálida y el nervio se tranquiliza, reflejándose en los ojos florecen las margaritas, alfombrada de amapolas rojas de sangre bendita viste de gala la tierra, mientras villa la ureola sobre frentes y cabezas la libertad se desborda. Preludio de primavera que sonando en los jardines va creciendo en las praderas. Llega a remotos confines trepando hacia las montañas. Preñada da a luz la tierra, esparciendo sus semillas que crecen como esperanzas, acallando a los clarines y a las agudas trompetas. Recién nacida ya grita, ya eleva su voz chillona, ya solloza ante la vida que retiembla en sus entrañas. Primeriza son las lágrimas sobre la faz cenicienta a su encuentro el alborozo de quienes aman sus lloros, y de las hoces un coro de notas y flores frescas. Rompe la faz de la tierra la exuberante belleza que a raudales se desborda, y con el amor se gesta en los fértiles vergenes, en las nutridas cosechas. Brota del vientre y emerge como un vigoroso géiser, carnes que de gozo tiemblan al contemplar su grandeza. Belleza que el amor gesta, vital fruto que florece en su generoso vientre.